Mexicanos al grito de guerra El día 19 de septiembre del 2017, nuestra madre naturaleza, con un fuerte temblor y en solo unos segundos, nos unió y nos mandó a la guerra. No con armas ni proyectiles, ni en contra de un extraño enemigo. Nos armó con amor, compasión, paciencia y comprensión. Con su fuerza sacudió nuestros cuerpos y nuestras almas y nos pidió que busquemos más educación. Nos abrió los ojos y nos mandó a la guerra para recuperar nuestro país, comenzando por erradicar la corrupción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.